Para mi gente peruana Más amor Oye Cholita, vamos a bailar y a gozar Yo quiero que caen conmigo todo el público, por favor Chaché De vacío para ti ¿Se la sabe sí o no? Y las manos arriba, hey, hey Las manos arriba, hey, hey Las manos arriba, hey, hey Oíde Yo quiero que están al fondo, venga más acá y caen conmigo Venga más acá, fuerte y caen conmigo Si se marchó sin un avión Si se marchó sin un avión Si se marchó sin un avión Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Tócate más fuerte Si se marchó sin un avión Más fuerte Si se marchó sin un avión Más fuerte Más fuerte Y soy chocercito carretero Que amor ¿Se la sabe? Hey, rico ¿Dónde están los choferes? Los choferes con las manos arriba Salud, salud, veraje Para que te pulse ¿Cómo dicen? A ver la chica bonita ¿Qué te comió? Chocercito carretero ¿Usted es como? Llévame Llévame Cuéntale que desespero Si la llamo y no quiere Usted Me dice que no me quieres Solitas Solitas Me dice ¿A qué quiero yo la vida? Si tu amor de mí se olvida ¿Cómo? Y ven fin, solita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi amorcito Ven mi solita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Y me llaman El borrachito borrachón Tu has tomado conmigo Pero más tarde Sí Oye Poliente, poliente Los lotes Te necesito Tú Tampista Cau